El día de hoy, alrededor de las 11.30, aproximadamente, cuando fuimos alejados por la comisaría local de un incendio que se había dejado ya en Valle, en la estancia de la escopeta, a unos 25, aproximadamente, aproximadamente, al sureste de la localidad, bueno, automáticamente se activa, como primera medida, a dos o tres de bomberos, para que se lleguen al lugar y empiecen a contratar el incendio, empiecen a trabajar. Bueno, se llega ya la hora trece aproximadamente, debido a las condiciones climáticas, igual es la gran sequía que tenemos en toda la región, se hacía imposible el trabajo de control del siniestro. Entonces, se decide enviar otra dotación más, se agotaron todos los recursos que teníamos en ese momento en nuestro papel, por lo que se pide colaborar a la bombera del Campillo, que efectivamente nos van a dar dos razones más, por decir, efectivo en su vista, para su base al ataque del siniestro. Y bueno, por toda la suerte, digamos, el clima no acompañaba en vida de arena, entonces se hacía cada vez más difícil de poder llegar a controlar lo que nosotros le llamamos una cabeza al fuego, que avanzaba rapidísimo. Entonces, bueno, llegando a la hora de dieciséis, ya se pide colaboración a unos córneres, bueno, arribando a Villagüidobro y de Winterlanco. Bueno, que también se suman a este trabajo vecinos productores con herramientas agrícolas y, bueno, la colaboración de un avión aplicado que empezó a trabajar en el lugar. La magnitud, ¿no?, que tuvo este incendio, que se devolvó 500 hectáreas, ¿no? Sí, bueno, lo que venimos teniendo en el régimen, ¿no? En el régimen, ¿no?, en el régimen estadístico, bueno, además de la sequía que ya está proveniente en toda la zona, vemos que hay una falta de conciencia de parte de la gente, ¿no?, que a veces no toma dimensión de este problema de la sequía, bueno. Hace unos días atrás tuvimos también medio de vías que se presentan un poquito más de hectáreas, debido a la topografía del lugar, y el viento hizo que se quemaran mucho más, se siente que sea muy difícil el trabajo de la extinción. Pero, bueno, ese es el problema que estamos teniendo, todos los intereses son, las dimensiones son muy grandes, el tiempo de seca es terrible, y con el viento también hace que se complique todo el trabajo. Tenía un sembradío ese lote, ¿no? Esos eran lotes con rastrojo, rastrojo de maíz, rastrojo de soja, y algún que otra de un tipo chiquito de monta antiga. Una, a menor, y una pérdida bastante importante, ¿no? Sí, a nivel ambiente importante y a nivel económico, bueno, estamos hablando de bastante metros de alambre rural, bueno, tenemos lo que, bueno, tuvo la gente trabajando, la gente en la cooperativa, en nuestra localidad para establecer servicios, esos puestos caídos, bueno, y, bueno, trabajando en el lugar todo. ¡Gracias!